Hola personitas detrás de la pantalla, el día de hoy les voy a compartir una nueva sección que se llamará Manual y Hogar, bienvenidos. Y bueno este será un espacio para crear, así es que en esta ocasión les voy a compartir algunas ideas súper económicas para decorar en esta navidad. Vean yo voy a utilizar esta imagen, quiero decirles que estas yo las descargué de Pinterest y me costaron 6 pesos cada impresión, así es que súper económico. Por acá yo tengo este cuadro que lo tengo siempre en el baño, vean esta imagen la ocupé para verano, ya en otoño pues ya no me dio tiempo de poner nada, pero vean esta la usé en primavera y pues aquí voy a poner ahora la de navidad y estas las voy a dejar aquí para pues los próximos años ya tenerlas muy a la mano y así fácil y sencillo con sólo 6 pesitos. ¡Tarán! Por aquí les comparto otra idea igual con las mismas impresiones, este tarrito lo compré en Walmart para otoño hace algunos años y el año pasado lo decoré así para navidad, pero en esta ocasión decidí pues pintarlo de rojo porque me encanta el rojo y me encantó cómo quedó esta impresión aquí, se ve súper bonito. Bueno pues acá les voy a compartir otra idea más, yo tengo de estos circulitos de unicel, estos venían en un paquetito como de 6, 8 y en la papelería encontré este material que no sé cómo se llama, pero me costó 3 pesos el metro, así es que por eso lo traje porque yo fui a comprar este lápiz adhesivo y bueno pues voy a utilizar mis tijeritas y también había traído estos, estas hojitas de foamy porque voy a hacer un caramelo súper súper navideño y yo lo que voy a estar haciendo es colocar aquí mi unicel y pues ahora sí que toda la circunferencia marcarla y recortarla en ambos colores ya que voy a requerir de una base del color que sea aquí yo hice un intento de unos triangulitos ondulados para crear como esa figurita del dulce pero en esta ocasión yo decidí que mi base iba a ser blanca y los triangulitos pues iban a ser rojos pero no importa el orden en el que prefieran hacer esta manualidad súper sencilla, súper económica y pues con los niños pues se van a divertir bastante yo ya no tengo niños, pero pues bueno sí, con los niños se divertirían bastante bien bueno yo por acá lo que hago es pues ver dónde va a quedar cada triangulito y ya una vez que quedan como yo quiero, entonces ahora sí yo los voy a pegar para formar mi dulce y vean es que es bien sencilla esta manualidad, pueden usarlo como esfera, como para colgarlos en la ventana para un cuadrito, no sé una guirnalda, pues la imaginación ya es de cada quien la echan a volar y listo bueno como les dije de último momento compré esto que no sé cómo se llama pero cuando lo vi dije wow creo que hasta tiene el mismo ancho y pues sí miren apenitas de aquí era, así es que pues nada más para un acabado más bonito y si no simplemente quizá le hubiera espolvoreado diamantina plateada, dorada o blanca lo que sea y bueno pues así tan fácil y sencillo quedó nuestro dulce bueno por acá yo comencé pintando estas letras, estas son súper económicas bueno yo quiero formar la palabra paz y comencé pintando pero vean se ve medio feito ahí el acabado así es que yo por acá tenía este foamy y me gusta mucho el acabado que tiene así es que voy a marcar mis letras para forrarlas, así es que creo que queda bastante bien ya que pues si no les molesta mucho pues también pintadas se ven bonitas pero voy a recortar esto y listo vean por acá así quedaron mis letras y yo nada más las voy a estar pegando esta yo la pegué de un material diferente pues para que se vea más bonito ahora sí voy a estar pegando bastante bien con silicón líquido y pues así para que me duren bastante tiempo, estas las pueden utilizar para una corona, para un cuadro, para un florerito, un centro de mesa para lo que ustedes gusten ¡Gracias por ver el video! bueno para esta cuarta idea vean yo encontré esto en Parisina lo encontré en el área de manteles de esos manteles plásticos y me pareció muy muy bonito así es que bueno yo estuve haciendo una especie de sobre con este cuadrado yo lo único que hice fue doblar como todas las esquinitas para tener una base pero obviamente así se ve muy sencillo, muy simploncito así es que yo me di a la tarea de hacer uno más grande pero en base a ese cuadradito en mis ratitos libres en el trabajo, bueno no libres sino que me siento a descansar pues yo intento crear cosas vean yo aquí nada más alargué el bracito y le redondé la punta para que no se vea así como que toda equis y pues si se dan cuenta que yo pegué varias hojas porque quería mi sobre un poco más pues grandecito que se viera más bonito y pues como les digo yo fui cerrando el sobrecito y conforme vi que le iban sobrando partes pues yo le iba recortando y vean así es como me quedó súper fácil y sencillo aquí me gustó como esta terminación que le di para que no fuera la típica así como puntita y bueno ahora si yo lo que voy a hacer es que lo voy a calcar en este plástico y lo voy a recortar también le voy a poner este papel no sé si este o este pero yo quiero forrar nada más aquí esta parte de adentro para que sea pues como de doble vista así es que ahorita lo voy a medir y le voy a recortar nada más esta parte del centro bueno vean así es como quedó decidí utilizar esta hoja rayadita y le puse un cartoncito porque que creen que si se dobla mucho este pues este plástico no es muy como les dijera pues si es que se enrosca bien fácilmente así es que yo le puse ahí en la parte de atrás un cachito de cartón nada más para que lo sujete bastante bien y bueno vean yo por acá voy a recortar unos corazoncitos pues para sujetar más en la parte aquí donde se unen las puntas vean más o menos así de esta manera porque me quedó un poquito abierto porque yo decidí pues de último momento meterle aquí como un poquito de espuma floral para hacer un arreglito pues con ramitas navideñas eso fue lo que se me ocurrió por eso es que al último momento pues me quedó un poquito separado pero no pasa nada además pues ni siquiera se va a notar así es que únicamente con estos dos corazoncitos le voy a hacer que se cierre un poquito más y que quede un poquito más firme porque vean es que si se enrosca bien fácilmente listo así aquí yo lo único que hice con la misma tijera fue hacerle un agujerito para pasarle un cordoncito y poder colgar este sobre si estas ideas están siendo de tu agrado pues te invito a que me regales un like y si no te has suscrito aún pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada bueno para esta idea yo le voy a retirar ese moñito pero voy a pintar este cuadrito en este tono rojo para navidad listo bueno aquí lo que yo voy a estar haciendo es con este plumón que ya les he comentado que los compré en Sodimac solo que no sé porque el color blanco se seca bien rápido casi no me dura y este bueno pues yo le voy a remarcar como toda la orilla para darle pues no sé como pues como más presencia algo así se me figura y bueno yo le voy a estar remarcando pues así con lo poquito que se puede pintar pero que creen que hasta siento que se ve más bonito así y bueno aquí también quiero pintarle la palabra hello que ya traía así es que lo voy a intentar pero les digo que me cuesta trabajo porque pues no no pinta muy bien este plumón bueno pues aquí pueden ponerle lo que ustedes quieran lo que prefieran una estrella una esfera lo que tengan a su alcance yo por acá tengo esta esfera y pues podría ponerla ahí pero también había hecho con foamy este gorrito nada más le pongo unas ramitas por acá para que quede más navideño y también yo tengo por acá estos recortes vean ay me encanta la camioneta roja me fascina mucho pero bueno acá tengo otra vean acá está otra y también por acá podría quedar este hermoso santa pero que creen que no a mí me gana más la camionetita que me encanta y simplemente lo voy a pegar ahí a lo mejor hasta de una revista viene una imagen muy bonita la recortan la pegan y listo queda una decoración bastante bonita para las ramitas pues únicamente pueden cortar algunas que tengan viejitas le cortan algunas hojitas y listo como les digo no hay que gastar con lo que tenemos en casa pues basta y sobra vean así más o menos quedó y ya nada más le voy a pegar pues estas ramitas que ya tenía yo nada más le recorté un cachito y un cachito de cerecitas rojas y así bien linda queda la decoración por acá les comparto otra idea con un tarrito un poco más grandecito únicamente con hojas de papel y formé esos arbolitos hermosos siento que es muy muy fácil y muy económico y con esos cascabeles tan preciosos por acá les dejo otra opción igual con un tarrito de esos de prichos yo nada más le puse papel tapiz con foamy hice estas letras y con un cachito de pues de esa cosita verde le hice la corona y listo queda bien bonito bueno en esta idea voy a hacer unos muñecos de jengibre así es que bueno voy a usar esta hojita que ya no utilicé y yo voy a apoyarme de este vasito para formar un círculo pues porque no tengo compás entonces a partir de este círculo voy a crear como el cuerpecito de mi de mi muñequito de jengibre y yo les voy a sugerir aquí una cosa solamente dibujen un lado de la figura porque de esta manera pues doblamos y ya al momento de recortar por toda la orilla pues nos va a quedar completa la figura y lo voy a calcar aquí bueno ya por acá quedaron vean mis muñequitos me gustaron bastante bien y por acá tengo este moñito que venía en unas pantuflas lo marqué en este foamy y vean estos van a ser los moñitos de mis muñequitos uno va a ser niña otro va a ser niño uno va a ser el morse y la otra va a ser mi mundo y bueno pues esto lo pueden utilizar para colgarlo en el árbol para hacer una guirnalda para ponerlo en un cuadro para lo que ustedes quieran como les dije aquí lo que importa es pues que echen a volar su imaginación vean ya hice el manchadero y pues así bien fácil y sencillo y económico tenemos pues unas bonitas que se pueden que se pueden decir arreglos unos bonitos arreglos decoraciones adornos como quieran llamarles y bueno pues aquí también le voy a pintar sus ojitos almor así todos bien pispiretos y pues bueno le voy a pegar su moñito por acá pero este yo siento que se ve así como no sé siento que le falta como un poquito de profundidad así es que con este marcador negro le voy a contornear toda la orilla y voy a darle forma al moñito y siento que se ve un poquito mejor ustedes déjenme saber en los comentarios cómo se veía mejor sin lo negro o con lo negro y hay me falta su boquita del morse de veras no les digo sino dónde le voy a dar su besito y bueno ya por acá este voy a hacer lo mismo con el moñito este y nada más aquí por todo alrededor le voy a marcar y se lo voy a estar pegando de esta manera y con este silicón frío la verdad es que si pega bastante bien solo que pues obviamente tarda bastante tiempo en secar y yo por acá la siento muy encueradita a la mi mundo así es que voy a intentar hacerle pues no sé una ropita pero creo que ya la regué oigan no me gusta no me gusta cómo se ve no sé ustedes díganme pero yo creo que no no me gustó cómo quedó ahí vean por acá pues si le hice un vestidito con foamy diamantado rojo me gustó muchísimo más y ahora sí le vamos a dar ese toquecito hermoso a los ojitos y ya está aquí la parejita del año y bueno como les digo pueden utilizarlo para pues como un un ornamento para el árbol para un cuadrito para una guirnalda en esta ocasión yo los quiero hacer como una guirnalda familiar pues aquí estamos el morse y yo pero pues claro que no pueden faltar nuestros hijitos también a ellos los estuve haciendo pero pues en base a estas figuritas solo que los recorte más flaquitos vean por acá ya los los hice y por eso me dio la idea de hacer la guirnalda porque pues a ver déjenme quitar esto de aquí para que puedan verlos mucho mejor vean pues se me ocurrió este como unirlos pero se veía así como medio raro así es que decidí ponerle en el centro este este regalito y vean ahora sí ya hice la tirita de la familia completita y bueno hasta aquí con las ideas de hoy los invito a que no se vayan a perder pues los siguientes vídeos en donde les pueda compartir un poco más de ideas ojalá hayan sido de su agrado les sirvan de algo alguien las recree y me puedan mostrar los quiero mucho y mil gracias por acompañarme besitos y mil gracias y mil gracias Gracias por ver el video.